Papá, te voy a echar de menos. Yo también te voy a echar de menos. Pero nos vamos a seguir viendo. ¿Promesa? Promesa. Papá llamando, sal al balcón, cambio. ¿Viste? Las promesas siempre se cumplen. Para todos esos papás que, aunque estén lejos, siempre estarán cerca. ¡Feliz día, papá! Les desea París.